Hola gente, bueno ya estamos aquí, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a empezar con el Tinker, a ver que podemos, a ver que hacemos, es la primera vez que lo voy a utilizar, entonces, estos son del Tinker, este también, este también, porque tengo que tener más, necesito más cosas, aquí he estado, no, necesito, necesito más cosas, pero bueno, vamos a ver, a ver donde hacemos el Tinker, si la hacemos en esta, la hacemos en esta, y como que no, y 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 ¡Suscríbete! 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 no sé dónde está, Trima perdió, creo barco la ropa estoy más perdido que nada pero muy perdido, muy perdido estoy muy perdido liberamos el que casi aquí tiene un río ¡Gracias! 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 Yo lo veo desde el otro lado ¿Vale, si es? En este curso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver que vamos a entrar aquí. Vamos a ver que vamos a entrar. Vamos a ver que vamos a entrar aquí. Vamos a ver que vamos a entrar. Vamos a ver que vamos a entrar aquí. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar. 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 este 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 que son un 8 yo caí ahí y 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 ¡Gracias! 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 ¿Y este? ¡Gracias! 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 ¿Quieres y sepa lo que? y ¡Gracias! ¡Gracias! No sé. No sé. Vamos a hacer otro. Este que sigue. Dos. Ahí dentro. No. 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 Es muy. No. 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 Tengo que hacer. No. No. y ahora maría farta y ahora maría farta A ver. Bueno, vamos a poner esto. Aquí. Y ahora... Bueno, lo vamos a dejar por aquí, porque ahora sí que me he pasado en este. Ya sabéis, suscribiros al canal, le dais un like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. A ver, ya que estamos aquí. Estamos ahí. ¿Dónde está? Ahí sí. Bueno, bueno, nos vamos. Así que ya sabéis Darle un like Suscribir al canal Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo